Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy un amigo Bill y estamos en otro capítulo más. Aquí en mi canal vamos a jugar el día de hoy un juego que se llama Fifth Fatum por segunda vez, el capítulo número 2. El primero ya no nos presentaron, nuestro amigo Cristóbal no nos pidió por un cambio de puntos en el canal. Así que vamos a probar este segundo episodio y a ver cómo nos va. Espero que nos llevamos por ahí algún sutito. Por cierto, una advertencia a Fadeth, si estás jodiendo te voy a banear definitivamente el canal, así que controla tus emociones, maldito perro asqueroso. Bueno, en fin, de ahí en fuera todos los demás pueden disfrutar del episodio y venga, vamos para allá. Norwood Hitchin se llama el episodio, ¿vale? Psicológico, donde cada episodio desvela una corta historia narrada por aquellos que sobrevivieron. Estás jugando el episodio 2 más episodios por el tiempo de jugolear episodio. Hasta 40 minutos. Pero tampoco me cuentes tu vida. No sé, güey. 16 de junio, dice. Yo sé que le bajé el volumen, está fuertísimo. Esto me pasó cuando tenía 19 años. Tengo un poco más de 21. Recuerdo esto muy claramente debido a lo asustada que me sentí. Estaba un poco insegura de escribir esto por internet, pero poniéndolo afuera puede ayudar incluso si es un poco. Yo era de esas personas que amaba las convenciones de hoy. Iba a cada convención que podía y algunas veces conocía a algunos de mis amigos online. Aunque mis padres no estuvieran muy fascinados con la idea de yo yendo por rutas interestatales, pero un ticket de avión costaba mucho. Esta convención a la que fui estuvo buena y llegó el día de conducir de vuelta a casa. Pero al momento de salir me di cuenta de que el tráfico estaba reno. Decidí tomar la ruta larga para evitar el tráfico. Era un viaje de poco más de dos horas. ¡La verga! ¿Y por qué me voy a salir del coche? O sea, ¿quién putas coño se sale del coche? Cristobal Gamert dice, súbete XD. Ah, ok, se salió. Vale. Ah, o sea, ¿me puedo bajar si quiero? Vale, vale, perfecto. ¿Cómo se leía a Valestay? Verga, me estrello. Pendejo. Cristobal Gamert dice... Estoy en el mayor atajo del país. Es una mierda. Tampoco está muy bien aquí. Creo que son las personas... Ya me he cansado. Voy a tomar otro camino. Los E.T. me atacan, loco. ¿Qué? Cristobal Gamert dice... Cuidado que cuando abres el celular no se te pausa la vida real. ¡Ay! Un carro. ¿Qué hacía esa camioneta ahí, hubo? ¿Quién sabe? ¿Por qué siento que está dando vueltas en círculo vos? Acabo de ver lo mismo que acabamos de pasar. O voy yo. Dice... Pince Black dando el mal ejemplo de usar el teléfono. Cuando conduces... Todavía de seis horas de la ciudad próxima. Estoy atrapado en un ataque. Ah, el susto que me van a meter estoy volada. Otra vez la misma barrera. Mira, las mismas barreras. Puta madre sin gasolina. Qué pendeja. No revisas la gasolina. Valiste verga vos. Si quieres puedes apagar a radio. Ah, déjala ahí ser. Ah, conducí de noche. Mira, otra vez la misma reja. Las mismas rejas. Está conduciendo el círculo. Qué pedo ahora. Ay, Dios mío. Te dije que tomaras aquel vuelo. Estoy atrapado. Vale. Cristobal Gamer. Dice. No es así la ruta. Otra vez el papá. ¡Cómo chinga! Holly, va a ser tarde cuando vuelva. Espero que te sientas bien. Vale. Y es una chica. La que va manejando es una chica. Vale. Me van a meter la camioneta, ¿no? ¿Puedo pasar a la gasolinera? Sí, ¿no? ¿O me sigo, Chris? Cristobal Gamer. Dice. Sí. Ajá. ¿Y cómo recargo aquí? No, y es que en Estados Unidos... Así son las gasolineras, ¿no? Cristobal Gamer. Dice. Tienes que pagarla. Cristobal Gamer. Dice. Primero. Ok. ¡Culo! ¡Ey! Vamos a echar un parquecito por ahí, ¿no? Mamá. ¿Joli? Mamá. Espera. ¡Ey, culo! Pago. ¿Cómo te pago? Hola, señores. Hola. ¿Puedo tener 10? Bomba 2. ¿Adiós. Ajá, ¿y leo? ¡Culo! Ya. Nos vemos. ¡Culo! ¡Ey! Bugueado. No sirve el juego a uno. ¡Ah! Cristobal Gamer. Dice. Dale a los 3 puntitos. Vale, me refiero. Pero no mucha gente pasa por ahí en esta época. Ten cuidado. Ok. ¡Oh, boyo! Dice. Tan rapudo ya está cagado Black no mames. No. 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 ¡Bien! No. Vale Verga, ¿y ese güey? Ota, me asustó ese güey No sé si vas a encontrar algunas tiendas a esta hora Pero nos quedamos sin Pienso comida para perro Podría estar un poco para mí Te pagaré de vuelta Voy por la comida de perro, ¿no, Chris? ¿O no? Ya no, nada más Cristobal Gamer Dice Si tienes que hacer lo que te digan ¿Y cuál es la comida de perro? Leche Leche O es más adelante Lion Cristobal Gamer Dice Está por ahí al lado del tipo del mostrador una bolsa roja ¿Bolsa roja? O voyo Dice Ya le vas a dar de comer a Tazu por fin Cristobal Gamer Dice La izquierda Cristobal Gamer Dice Ahora tienes que echar gasolina Ahora tienes que echar gasolina Ahí está ¿En cuál pongo gasolina? ¿En cuál pongo gasolina? Cristobal Gamer Dice En la bomba 2 Ay, ¿cuál es la bomba 2? No tiene número, pelotudo Ah, ya vi que tiene número Puta madre O voyo Dice Al lado de la bomba 1 Cristobal Gamer Aquí Dice La de la derecha la primera Vámonos La madre corre muy rápido Síguelo, síguelo Sí Sí, las motos realmente existen, sí Así es Ok Cristobal Gamer Dice Por si a te pueden atropellar o chocar en caso de XD Mondongo ¿Qué? Sauna LED ¡Ey, se apagó! Dice O8 Voy 8 Oplad Mondongo For 0 bits ¿Qué pedo? Estoy volando Vale, hay un carro arriba Deano Solo P celebrated A continuación Ven Sí Creo que Por Lo 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 3 ¡Pero no veo ni verga! ¡Oh, voy! Dice Ya me voy, Black, hasta mañana Que descanse ¿Y qué espero? ¿A que las luces funcionen o qué pedo, Chris? Porque no veo ni madre Cristo Valgamer Dice Prende la luz XD Pero no se prende ¿Dónde se prende? Cristo Valgamer Dice El botón de la izquierda Yukiro Kuro Dice Black, ¿viste que están regalando el Dying Light en Epic? ¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Yo sí, Lolito Verga, me asustó con los Lolitos Ya, ya Dice Ocho, voy ocho, Oplat ¿Yepa? ¿Qué pasa, gente? Forcero Beats Este... Sí, ya lo canjeé De hecho, yo les avisé con tiempo Les avisé una semana antes Les dije que quien quisiera jugar conmigo Y hacer una serie de eso Lo íbamos a hacer Pero que tuviera un equipo que realmente le sirviera Yukiro Kuro Dice El Epic Game se está poniendo humilde últimamente Epic Game siempre ha sido buena Lo que pasa es que... Bueno Ok, hay un camino todo roto El puente Arriba había algo Arriba había algo Había como un monstruo arriba Ok, ya no estamos en carretera What the fuck Ya no estamos en una carretera Estamos en un... Dice Yo estaba viendo ese juego en YouTube Estamos como en un campo baldío, ¿no? Verga, otra vez La puta madre con la luz Deja de joder Pasamos a un campo baldío Esto no es una calle Puta, los reflejos ahí Otro carro Ya no sé si es en la tarde o la noche Ni me paro Yo le paso encima Otro puente Ay, Dios mío San No girar para allá Obollo Dice Oye Black Porque se ve tus labios como pintados Ya te metiste en el papel de niña asustada Ok, no No, es por el... Aumenté la saturación Ajá, ¿y qué? Tengo que bajarme a quitar las piedras, ¿no? Supongo Cristo Balgamer Dice Tienes que bajar de éxito Llegó el lechero Yukiro Kuro Dice Tienes la cara pálida, pareces zombie Ajá, ¿y luego? Cristo Balgamer Dice Los puedes mover, Porsia Yukiro Kuro Dice No se ve una mierda Yo tampoco veo una mierda, pero bueno Ah, lo que faltaba O una típica Ajá, ¿y ahora? Cristo Balgamer Dice Tendrás que hacer seña para que te paren Ah, ¿y qué? A la cajuela Ay, carajo Yukiro Kuro Dice Esa es la típica donde te secuestran Prácticamente, sí Y se marchó Y se marchó Y no se quedó Dice Cuidado con que te apropelen XD Ves, la gente es mala Ves, la gente es mala Y si a todos les dices que por ahí matan, menos van a levantarte Lógico 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 Cuidado con que te coloca Ah, aunque te paren Ves días Tópaga Y se marchó Y que se paren lo juro. Dice. Una camioneta que poco sospecha. La comida de perro. Me llevo la comida de perro. Ah, no. La de perro no se le puede llevar. Yo tenía dos manos. Cristobal Gamer. Dice. Solo tienes dos manos. Tranquilo, XD. Pues te llevas cualquier cosa prácticamente. Me imagino que alguna maleta tendrá algo que ver. Cristobal Gamer. Dice. Solo puedes llevar de dos en dos, XD. Ya, ¿no? Eso es todo. ¿Y luego? ¿Y luego? Cristobal Gamer. Dice. Tienes que decirle. Yuki Rokuro. Dice. Pues ya es todo. Ahora te roban. Pues ya. Cristobal Gamer. Dice. A te faltan cosas. ¿Estás más de ahora que me falta? Ope. ¿Crúr? Ope. ¿La china? Este es el que mata a la gente, estoy seguro. ¿Eso o me va a salvar el pellejo muriéndose él? Yukiro Kuro, dice, que siniestro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí lo que me llama la atención es que la carretera va por un camino de tierra. O sea... Yukiro Kuro. No, sí, terror psicológico, o sea, realmente no debe ser nada fuera de lo normal. No es el de mi amigo. Cristobal Gamert, dice. Exacto. Ah, no es el de la estación Es el otro que estaba comprando ahí en la tienda No, no sé cuál sea ese Se supone que ese dura 40 minutos y llevamos 27 Bueno, entre huevadas mía y todo, nos faltan como 20 minutos más o menos Cristobal Gamer Dice Es el de la tienda Sí, pero no es el vendedor, es el otro que estaba ahí Dice Que estaba comprando Claro Esa es la palabra correcta El comentario correcto No los molestas y ellos no te tocan Tú los jodes y ellos te joden Así que ya Por eso deben tener cuidado a quien molestan 12 de la noche ¿Qué es cuando va a pasar todo el desmadre? Ay, te lo estoy diciendo Es que ya lo veía venir Ok Porque Bien Estoy diciendo Yo soy возguido Se llama No 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 I Mierda ¿Dónde estás? ¿Por qué no has cogido la llamada? No, la cama no tiene nada Pero no tiene dónde montarse Las teles siempre muestran cosas raras No, 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 no La puta madre, cabrón Sí, está bueno, es de zombies Sobre todo de noche Las misiones de noche en ese juego Cristo Balgamer Dice Ese susto se lo comen todos con patatas XD Pues no esperas que esté el puto Tommy ahí metido Ajá, hay que esperar afuera y luego Cristo Balgamer Dice Tienes que buscar tus cosas Ah, ok Tienes que buscar tus cosas Yukiro Kuro Dice Ah, no pide mucho el juego Lo malo es que se descarga el otro año Su reputa madre Me metió un puto susto el Tommy Ah, vale Porque ya compuso la Yuki No Kuro Dice Imagínate tener internet de 100kb Yukiro Kuro Dice XD Hasta miedo da como camina ese huevón La verdad que lo que decía Piedad, piedad, piedad Era un cuarto al lado A Me imagino Chris Cristobal Gamer Dice Por si Amira entra al armario Porque ahora me quieres meter un susto con el armario Hijo de puta No hay nada No hay nada Cristobal Gamer Dice Entra y cierra la puerta Espera Ya se fue el de la camioneta Cristobal Gamer Dice Es importante Voy Voy Cristobal Gamer Dice Esa camioneta era la de Tommy Si, si Si, si Mi madre era que recoge el carro Es la grúa Vamos a ver A ver Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si No hay nada Ocho ¿Por qué? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Dice Mira habla Ah LOL Cristobal Gamer Dice Así que cuidado XD Ah y ahora Ve a cagar Cristobal Gamer Dice Tienes que salir 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 Yukiro Kuro. Dice. Reacosador. A la izquierda está la máquina de café. Ok. Cristobal Gamer. Dice. Del todo del pasillo. Ah, ¿dónde fue el hombre este? La puta madre, güey. La puta madre, güey. La puta madre, güey. No, 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 no. Yuki Kuro Kuro. Dice. No sé por qué me generan un dolor de cabeza los juegos de terror. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Vale, estaba drogada el café. Era, ¿eh? Dof, ¿eh? No sé por qué me generan un dolor de cabeza. No sé por qué me generan el dolor. No sé por qué me generan un dolor, etcétera. Ay, no, 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 no. No sé por qué me venís. No sé por qué me venís. Vamos a ver. ¡Qué me venís. ! No sé por qué me venís. Cristobal Gamert Dice Tienes que dormir en la cama Ah verga, 3 de la mañana Cuidado Cristobal Gamert Dice Cuidado, escucha bien Tienes que dormir Cristobal Gamert Dice Te digo o no XD Cristobal Gamert Dice Un peligro Vuelve a empezar desde cero No se puede grabar Cristobal Gamert Dice No Yukiro Kuro Dice Perdiste Cristobal Gamert Dice Tiene guardado Tiene guardado Ah, vale Ok Pero fue Cristobal el de la idea Ahí yo muero por culpa de Cristobal Porque Cristobal fue el que me dijo lo del closet Si Cristobal no me hubiera hecho lo del closet Yo no hubiera checado nunca lo del closet No 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 Segible ¿Qué? 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 No No Cristobal Gamer Dice Ya sabes que hacer hasta ahí Si Yukiro Kuro Dice ¿Qué onda con esa gente? Son re raras Eh, se meten para Joderte nada más Era este va, Chris El que me atacó ahorita era ese wey, ¿no? Era el Tommy, ¿no? Cristobal Gamer No, era el otro No Era el otro wey O era este Era este Dice Estaba vestido de blanco Esplazark Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Cristobal Gamer Dice La próxima no abras el armario Ah, ya me voy a dormir, ¿no? Ah, bueno Yukiro Kuro Dice Que por cierto tengo 17 dólares Y no sé qué gastarlos Suscríbete al canal Ya ahora mismo Hágame un café, Yuki Yukiro Kuro Dice XD Yukiro Kuro Dice Los tengo físicos No importa Mañana vas al banco Y lo depositas No pasa nada Yo no me enojo Yo espero hasta mañana Soy un buen paciente Dice Tienes que levantarte Intenta salir Y cuando no te deje Te vuelves a la cama Sin abrir el armario Yo pensaba meterme a la A la bañera Yukiro Kuro Pero Dice O sea que abras el armario Y salgas de la cama Cristobal Gamer Dice Por cierto Pudiste hacer que el micrófono No sonara nada Porque es importante Si, si Si lo dice Streamlabs Dice Sígueme para más consejos De subir los talentos del amor Y ah bueno ahí se metió ese fue el que me metió el susto hace rato cristo valga mer dice si está madre así que ya saben chicos cuando vayan a un hotel no beban cualquier cosa solo cosas cerradas la verdad yo le meto tremenda denuncia y orden de alejamiento no o sea ahí simple por mucho que sea entonces algo no tienes que agarrarlo de una máquina destapada es el consejo que por ejemplo generalmente aquí dan a los niños que cuando van a bares y cosas así que no tomen nada que les regalen destapado cristo valga mer dice ahora por lo que hagas no armario ni lo mires ok yuki rokuro dice por eso yo cuando voy a lo super o agarro de las neveras o se lo pido directo a la cajera cristo valga mer dice ahora espera no hay lo dejo ahí ya cristo valga mer dice si quieres ve la tele xd cristo valga mer dice es super ma cristo valga mer dice man no pues ahí lo dejo no pues ahí lo dejo tengo que prender a fuerza la tele y crisis cristo valga mer dice me parece cristo valga mer dice es super ma cristo valga mer dice es un episodio original xd cristo valga mer dice no tienes que estar acostado o sea me paro cristo valga mer dice vale y ahora para donde yuki rokuro dice quien ve la televisión de pies voy a hacer lo que voy a decir ah y ahora que sigue cristo valga mer dice no tienes que estar acostado a hacer lo que voy a hacer voy al baño o que pedo Cristobal Gamer Dice Creo que sí, déjame crecar a que no te maten XD Yukiro Kuro Dice ¿Eso qué es anime? Al parecer Ese parece ser el ex Luthor Con uno de sus creaciones Yukiro Kuro Dice Desea antiguo Sí, es de las primeras de Dese Con Superman Cristobal Gamer Dice Tienes que ver los mensajes Pero si no puedo ver mi madre Yukiro Kuro Dice Tremendo copyright Lois Lois ¿Qué estás haciendo aquí? Lois Lois Cristobal Gamer Dice En un momento debería venir el tipo del mostrador Pues no viene Cristobal Gamer Dice Parece que tienes que ver por la ventana ¿Qué estás haciendo aquí? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y ahora qué pedo? ¿Cómo agarro agua? ¿Cómo agarro agua? ¿Cómo agarro agua? Ya me di cuenta. ¿Cómo agarro agua? ¿Cómo agarro agua? ¿Cómo agarro agua? ¿Cómo agarro agua? Aquí está haciendo mucho ruido por el clima. ¿Cómo agarro agua? ¿Cómo agarro agua? ¿Cómo agarro agua? Cristobal Gamert dice, ya pasó. Cristobal Gamert dice, si ya funciona. Cristobal Gamert dice, a ve a la puerta sin abrir. Cristobal Gamert dice, si ya funciona. Cristobal Gamert dice, si ya funciona. ¿Hola? ¿Hola? Cristobal Gamer. Dice. No te deja interactuar. No. Cristobal Gamer. Dice. Creo que tienes que verlo por la ventana. Ya me agaché. Cristobal Gamer. Dice. Si no duerme y vuelve a levantarte. No me dejes levantarme. Cristobal Gamer. Dice. Ahora prueba. ¿Hola? ¿Hola? No. No me deja. ¿Hola? ¿Hola? Cristobal Gamer. Dice. Qué raro. ¿Hola? 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 Mamacame que este buggeó XD. Pues yo creo que se buggeó porque no... Ese quedó con su Hello. Cristobal Gamer Dice Eso es primera vez que lo veo ¿No será que le tienes que dar la puerta, Chris? Cristobal Gamer Dice Sí Cristobal Gamer Dice No le he dado clic Ah, sí ¿Y ahora qué hago? Cristobal Gamer Dice Vuelve a hablarle Cristobal Gamer Dice Hablarle Cristobal Gamer Dice Es a Chach Dice Dice ¡Oh! ¿Qué pedo con el...? O sea, llegó el otro güey y le pegó, ¿no? ¿Qué pedo? No entendí. O sea, nada más fue eso, ¿no? O sea, llegó, le pegó y ya lo durmió. Cristobal Gamer dice, si escucho el ruido. Ese güey llevando el carro ahí, como si nada. Bueno, chicos. Por aquí vamos a dejar esto. Estuvo bastante bien. Nos mataron una vez por culpa de Cristobal. O pudieron haber que sí nos mataran. Pudieron haber sido que sí. Pero bueno. Ahí está Cristobal siempre salvándonos el pellejo un rato. Así que venga, nada, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Los de Twitch nos quedamos aquí. Venga, cuídense. Bye.